El ministro de salud ha hablado con nosotros y ha dado alguna información. Bueno, ya lo mirábamos en las notas anteriores, algunas alcaldías ya han comenzado a implementar algunas iniciativas para poder contraer o mejor dicho, para prevenir más contagios de COVID-19. Pero como ya tú lo mencionabas, Wendy, él ha dicho que es necesario el estado de excepción tal y como lo han solicitado a la Asamblea Legislativa. Veamos lo que ha dicho al respecto. Pues debemos hacer todo lo necesario para poder cortar esa transmisión. Se propuso un régimen de excepción para lograr ese confinamiento y de alguna manera disminuir el incremento de los casos, pero no ha sido posible. Bueno, también otra de las informaciones que daba a conocer el funcionario es que considera un paso positivo lo que algunas alcaldías han solicitado, que es un estado de excepción de manera focalizada, pero él insiste que esa no es la alternativa. Bastante positivo. Ahora, nosotros tenemos que tener claro que no va de la mano el querer hacer una acción focalizada cuando sí se permite una apertura en la fase 1 y una apertura que se debe a que no se establece un régimen de excepción. Explicó que ante la cantidad de contagios por COVID-19 fue necesario prorrogar unos 15 días más la entrada en vigencia de la fase 2 y la continuidad de la reapertura económica. Veamos. De la fase, definitivamente lo que necesitamos hoy por hoy es limitar esa transmisión, cortar la transmisión de persona a persona y eso lo logramos con el confinamiento. Es importante poder tomar esas estrategias. Definitivamente no hemos tenido la posibilidad de hacer ese confinamiento y tampoco podemos pasar a una fase 2 porque tenemos la tendencia al incremento. Recordemos también que el Ministerio de Salud días atrás autorizó a laboratorios privados poder realizar la prueba de COVID-19 o de coronavirus. Sin embargo, hasta la fecha dijo el funcionario que solo un laboratorio ha mostrado interés, ha dado información ya sobre todo lo que podría realizar este laboratorio, pero el ministro ha confirmado que este laboratorio no cuenta con el equipo especializado para poder realizar estas pruebas.